Luego de una semana de enlace noticias haber recibido la solicitud de los habitantes del barrio primero de mayo sobre las condiciones de la cancha de fútbol que está en construcción, volvimos para conocer los avances que fueron pactados entre los encargados de la obra y los habitantes del barrio. Esta semana ya entraron las maquinarias y como pueden ver en las imágenes ya están trabajando, ya están iniciando su labor. Por favor, esperamos pues que todo salga bien, que todo sea de buen provecho y de buena satisfacción para la comunidad y pues para todas las personas. Vuelvo y le digo, eso no es solo cancha del barrio primero de mayo sino de todo Barranca Bermeja. La lluvia que una semana atrás había puesto en malas condiciones esta obra es pedida por los habitantes de este sector para nuevamente ver cómo funcionan los arreglos adelantados por los encargados de la construcción de este complejo deportivo. El tiempo de Jesucito que nos envíe pues una buena lluvia para así poder mirar en qué estado está quedando la mejor prueba esa, en qué estado quedaría la cancha de fútbol de nuestro barrio. Este lunes nuevamente se avanzarán con los trabajos de esta obra que espera ser entregada cuanto antes, ya que en las mismas se tiene pensado realizar varias actividades de la comunidad a corto plazo.